Para el senador Enrique Esmaya, una aclaración con todo el respeto y el afecto. En lista cerrada, el Partido Centro Democrático sacó 20 senadores y 19 representantes a la Cámara. En lista abierta perdimos un senador y sacamos 32 representantes, pero es importante aclararle a la ciudadanía que en la lista cerrada nosotros no logramos correr en todos los departamentos porque éramos por firmas, en muchos nos anularon las firmas y por eso no logramos tener candidaturas en todos los departamentos que sí logramos tener en esta elección y eso también puede explicar el aumento de representantes a la Cámara. Muchas gracias, senador.